Diana Mondino sobre el tema Malvinas, eso cayó muy mal lo de su candidata a canciller, dijo los derechos de los isleños serán respetados. No es verdad, no son parte de los isleños. Me parece que ha sido mal interpretada, yo de hecho hoy hubo una declaración mía y fue tomada. ¿Qué es lo que yo propuse? A ver, yo lo que estoy proponiendo es que la soberanía sobre las islas Malvinas de Argentina no es negociable. Está en la Constitución. Bueno, por eso, las Malvinas son argentinas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, claro, obviamente. Ahora, usted puede... Londres usurpó nuestras islas. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para recuperarlas. Está claro que la solución bélica no es una solución. Obviamente. De hecho, nosotros vamos a hacer un gobierno que hable en términos... De hecho, nosotros nos vamos a galiar con quiénes. Con los que estén a favor de la paz, a favor de la libertad y a favor de la democracia liberal. O sea, esos van a ser nuestros socios internacionales. El mundo libre. El mundo libre, exacto. Lo que se llama el mundo libre. El mundo libre. Dicho esto, dicha esta situación, ahora el punto es el siguiente. Lo que nosotros proponemos es ir hacia una solución como la que tuvo Inglaterra con China por el tema de Hong Kong. Y que nosotros consideramos que en el diseño de esa solución, usted no puede dejar de lado la posición de las personas que viven en las islas. Y eso implica... Sin ser parte. Pero de vuelta, pero usted no puede negar que esas personas están en ese lugar. Eso no lo puede negar nadie. Bueno. Están en suelo argentino. Bueno, pero entonces hay que reconocer cómo, digamos, tratar el problema. O sea, no se puede, digamos, desconocer otros seres humanos. Entonces, nosotros lo que decimos es, se negocian con Inglaterra y se toma en cuenta la posición de las personas que viven en Malvinas. Miren, es que se están metiendo en un tema muy sensible. ¿Usted es malvinero o no? Pero, a ver, yo estoy diciendo que las Malvinas son argentinas. ¿Qué parte hay duda? Es decir, estoy diciendo algo que además está en la Constitución Nacional. Lo que digo es, no hagamos una lectura que no es... Sino que lo que estoy diciendo es, estamos buscando una solución para que las Malvinas vuelvan a poder de la Argentina desde la situación diplomática. Que sea viable. Porque después tampoco, digamos, se llama la falacia del Nirvana. De proponer una solución que no es alcanzable. Entonces, digo... vayamos por una solución que puede ser alcanzable, que por la vía diplomática volvamos a recuperar las Malvinas. Ese es el punto. Listo, punto. ¿Qué hace con los ñoquis de la Argentina?